Música Fue el mes de diciembre cuando ella se apareció Mi linda morenita, la reina de mi nación Todos los peregrinos la vamos a visitar Es la filma sagrada que nunca vas a olvidar Vente peregrino que ya vamos a llegar Sanciona la santocha que vamos a enseñar Vente peregrino que ya vamos a llegar Con la morenita que vamos a festejar Vente peregrino que ya vamos a llegar Vente peregrino que ya vamos a enseñar Vente peregrino que ya vamos a llegar Con la morenita que vamos a festejar Con amor Antorcha Soque Música Somos peregrinos devotos de corazón A mi guadalupana la venero con amor Con mi atorta encendida yo te llevo en el corazón Amicia paz querido Llevamos tu bendición Vente peregrino que ya vamos a llegar Encienda la santocha que vamos a festejar Vente peregrino que ya vamos a llegar Con la morenita que vamos a festejar Vente peregrino que ya vamos a llegar Encienda la santocha que vamos a festejar Vente peregrino que ya vamos a llegar Con la morenita que vamos a festejar Vente peregrino que ya vamos a llegar Sientan las antochas que vamos a tepear Donde el peregrino que ya vamos a llegar Con la morenita que vamos a festejar Gracias por ver el video